Hey Fonsi Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque el terror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo a ti Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo a ti Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo a ti Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo a ti Así, échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really, really wanna bite anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a Beatles baby, just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo a ti Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo a ti Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoro Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu horror solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo a ti Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo a ti Así Échame la culpa OK I don't really really wanna play anymore I don't really really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby just let it be So come and put the flame on me Yeah I don't really really wanna fight anymore I don't really really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby just let it be So come and put the flame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo a ti Ella me da culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo a ti Ella me da culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Ella me da culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Ella me da culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the flame on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo a ti Ella me da culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo a ti Ella me da culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Ella me da culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Ella me da culpa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!